Agarra la rueda Juana Pura sabrosura Muévete mi negra Que te acercan de la pura Porque bailando Te reina donde quieras Con esa gacha Con que mueves tus caderas Hágale la rueda Juana Porque ya empezó a bailar Esa morena cubana No hará hasta sudar Báilete el ritmo Que la pura sabrosura Muévete mi negra Que te acercan de la pura Porque bailando Te reina donde quieras Con esa gacha Con que mueves tus caderas Baila como Juana la cubana El ritmo que se siente sabroso Como jugo de manzana Baila como Juana la cubana Un paso para adelante Y un paso para atrás Pero con ganas Baila como Juana la cubana Para bailar con Juana Te tienes que mover Pero con ganas Baila como Juana la cubana Viendo bailar a Juana Me quedo hasta las seis de la mañana Baila como Juana la cubana Hágalo en la rueda Porque bailando Porque bailando Pero reina donde quieras Con esa gacha Con que mueves tus caderas Baila como Juana la cubana Y el ritmo que se siente sabroso Como jugo de manzana Baila como Juana la cubana Un paso para adelante Y un paso para atrás Pero con ganas Baila como Juana la cubana Para bailar con Juana Te tienes que mover Pero con ganas Baila como Juana la cubana Viendo bailar a Juana Me quedo hasta las seis de la mañana Baila como Juana la cubana